Sigo, 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 sigo Sigo, 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 sigo ¡Amen! ¡Amen! ¡Sí, amen! ¡Buena! ¡Sí, amen! ¡Amen! 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 ¡Medio! Che, boludo, está haciendo un recaro. Mal. ¿Quién ganá? Nada, recién empezó. Ya sé, pero... Y si... va. ¡Me caben los dos! Va. ¿Sí? Sí. Toma junto. ¡Qué calor! ¿Qué hacen? Encima justo en el medio. Esa nube ahí te va a dar un toque de... Ahí está pasando una nube. No era mí. Vine para que me chamullen. Vine para que me chamullen. ¿Escuchaste lo que le dijeron? Sí, amigo, que te estuvo chamullando todo el partido. ¡Vamos! 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 Mal, boludo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡V Kelly! Bye, Robin, Whatsapp. ¡ castsos! Tendrían que hacer una musculosa. Sí, boleda. Yo un montón de veces dije. Darían relleta. ¡Más! ¡Más! ¿Vos podés que tenés la musculosa? No me hablo que la usé, pero... ¡Dale, Bordo! ¡Dale! Pero a vos... O sea, no es que vos es indispensable que la tengas. ¡Vol... No, pero no es eso. Un día, así que hace calor. Sí, igual cuando hace mucho calor, sí no la usas. ¡Vamos! ¡Qué posta que es! ¡Es un balón! Vamos a volver a cara. ¿Qué? ¡No! ¿Importan las copas juntos? Dice... No juntos me importan con las copas juntos. No sé. Siempre hacía vivo el chico. ¡Ey! ¡Ah! ¿Yo estoy primero? ¡Ey! ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Todo bien? Ah, pensamos que no nos ibas a saludar. Le cruzó solamente... ¡Clar! Vamos a trabajar. ¡Vamos a jugar! ¿Vas a jugar uno? ¡Vamos a jugar uno! ¡Sí, una grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos pintados, boludo! Es que a los chicos me toqué fotos La sofista de Cristóbal ¿Ah sí? Y bueno, a mi nuevo policía ¿Tú gol qué? River No se sientan celosos No, tiene que ir a River No, tiene que ir a River ¿Tú gol y qué son? Ah, es verdad Ya estábamos de acuerdo Básicamente Cuidado, eh Sí ¡Eso! Sí, de vuelta De vuelta No 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 La No 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 All ...y me pongo chulo con tres tibas de acá... ¡Claro! No me toque... ¡Tú le tiró de la chine, please! ¡Fue la toma, boludo! ¡Seguro, seguro! ¡Dale, dale, dale! ¡Puliso, pues! ¡Ey! ¡Puliso, pues! ¡Bruro, negro! ¡Bruro, bravo, bravo! ¡Bruro, 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 bravo! Yo no, dos y media ya. No, yo le dije que me extraiga y justo hoy no trajo. Mira ahí encima se va solo. Se va a esconde. ¡Vamos! ¿Vos estás? Bueno, pero no están bien, si no todavía va a faltar el trazo. Ah, vos sacas por zonas de la cancha? ¿Qué te falta, dijiste? No entrasamos. Ah, me faltan esas zonas. No entrasamos, dije ¿qué? Claro, se sacaba por zonas. Y sacale una cuando está entrando así, viste, y ya está, cumplí. Total, el pasto es verde. Pobre. Ay, che, porque tengo un amor. ¿Qué es lo que comí? ¿Una factura? Eh, pero una factura no está enseñada. Mirá, una bolsita de lleno paraguaya, qué rica que es. Bien, dale. Sí, sí, sí. Soca. Oh, ven acá. ¡Bien! Dale, ¿eh? ¿Para qué están los buenos ustedes? En el lado, gato. Me dije. Aprovechen a mojarse, dale. Tomen agua. Si no tenés agua, ángel, la concha. Ponga agua. No, gato. No, gato, gato, gato. Todo bien. Había que filmarlo, ya. La re descansaba. ¿Qué? Váyanos a tomar agua. Pero no hay agua. A ver. Agua no tiene, ¿no? No podemos. No podemos. No podemos darle agua. Claro. Claro. Igual sí, para mí sí. Un film es el menor. Por favor. Hay una ruta acá. Sí, posta. Pero una semana por lo menos. Igual no sé cómo vienen los casos del COVID. No tengo ni idea. No hay más, boludo. No hay más, boludo. Dale, dale. No hay más. No lo podría. Igual ya vamos a ir a la cacha, no? De oro. No, no, de oro. No, no, de oro. No, no, de oro. Vamos. ¿Flashamos los dos pelotas? Me hiciste, me hiciste mierda. Ay, pobrecita. Vení, 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 vení. Primero la chamoyá y después la haces eso. No, vení. Sí, me la estoy chamoyando. Sí, me la estoy chamoyando. Sí, me hiciste mierda. No te pongas celosa nomás. Y encima está nuevo, boludo. Lo compró el viernes. No, no, no. ¡Luta! ¡Luta! ¡Vamos el bajo! Dale, dale. ¿Cuándo va, Mati? ¿Cuándo va, Mati? Dos. Dos. Ahí fue el gancho de ellos. Dos. Dos. ¿Señor árbitro usted acaba de arreglar un penal con alguien? Si, con Taru. Yo le dije que se tiren el área y se lo coro. ¿Está un poquito boludo? ¿Ya te convencen al toque? Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¿Está muy bien? Llevao, llevála, llevála. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¡Vení! Un colapancho, un colapancho A los 15 le cambiaba Un colapancho, Iván Un colapancho Despuiste, despuiste Un colapancho Fue el cambio Bien, bien, bien Juli, Juli, me ha hecho Tolo, toro Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Vamos, juega! Ángel, de vuelta. Bonito de fruta. Dale un poquito más con los brazos, dale. Vámonos, vámonos. Vení, cerca. Sí, Leo. Ahí con Diego. Bien, Ángel. Vale, Diego. Volvemos, volvemos, que todos muy parados. Cerrá medio, cerrá medio. Cerrá medio. ¡Vele! Fue el parado. ¡Vele! ¡Voltála, voltála! ¡Dale, dale! ¡Veo! ¡Vale! ¡Ve! 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 Fue, cambio. Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, fue. Ahí, Pancho. Segundo, segundo. Sí. Anda. ¡Fue, fue, fue! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué, Pedro? ¡No, no, no, no! ¿Por qué? No, no, no. ¡Milco! ¡Sil! ¡Solo! ¡Milco, vale! ¡Bien! ¡Fue, que nieco! ¡Chem, hombre! ¡iecame, Juan, lo ministro! ¡Estoupe' ¡ sebital! ¡ LIBRA! Lefta me so Higher, right! ¡Bien! Fue una ayer, fue hoy, y otra a la noche. ¿Viste la historia? Tomó, tomó otra una. ¡No tienes idea! ¡No, no, 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 no. ¿De acuerdo? Le voy a hacer... ¡Dale, unida! ¡A loco, unida! ¡Cambio! ¡Cambio! ¿Te voy a hacer enano, por favor? Muéjame, queda más atrás. ¿Ah, sí, gato? ¡Está bien! ¡Tenme! 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 ¡La botella de agua! ¡La botella de agua! ¡La botella de agua! ¡Primero tomao! ¡Boludo allá al lado del banco suplente de asallar en la cancha hay una canilla! ¡Está saliendo fría ahora el agua! ¡Sigo! ¡Hacen lo que quieran! ¡Vente el bochón! ¿Por qué le pegaste al tío? Que les llego en para acá ¡Que vayan! ¿Qué chico es de arriba? ¡Si, loco! ¡Toma a la que se me cayó! ¡Si! Sí, pero ahí no sé. La cena de caucho. ¡Ahí, ahí! ¡Uhh! No, pensé que era más chiquitita. ¿Qué te pasa? Si no me salí... ¡Nosotros! Gracias, hermano. ¡Más bien, la repito! ¡Eh, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Ay! ¡Levan! ¡Está de un año! ¡No! ¡No! ¡Qué sé! ¡Ay! ¡Esa! ¡Los! ¡Alto sabor! ¡Discutala, güey! ¡Vaya, casi me hace ese pitón, güey! ¡Bien! ¡Cogemos! ¡Eso, eso! ¡No te quiero! ¡Ande, perder, cogemos! ¡Vale! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Vale! 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 Prometo no joderte con el tema de la gorra. Hasta en la tarde. ¡Ah, eh! ¡No me la gorra! ¡No sé! ¡No me la gorra! ¡No me la gorra! ¡Pues! ¡Vale! ¡No lo estoy viendo! ¡Por favor! ¡No me la gorra me la gorra! En el bajo tengo unos goles, este que te ha quedado como un tipo de naranja. Salió los dos goles que metió en ese partido, los dos salieron como en el top 3 de la fecha. Salió los dos goles que metió en el top 3 de la fecha, los dos salieron como en el top 3 de la fecha, los dos salieron como en el top 3 de la fecha. Salió los dos goles que metió en el top 3 de la fecha, los dos salieron como en el top 3 de la fecha. Salió los dos goles que metió en el top 3 de la fecha. Salió los dos goles que metió en el top 3 de la fecha, los dos salieron como en el top 3 de la fecha, los dos salieron como en el top 3 de la fecha. Salió los dos goles que metió en el top 3 de la fecha, los dos salieron como en el top 3 de la fecha, los dos salieron como en el top 3 de la fecha. Salió los dos salieron como en el top 3 de la fecha, los dos salieron como en el top 3 de la fecha, los dos salieron como en el top 3 de la fecha. Salió los dos salieron como en el top 3 de la fecha, los dos salieron como en el top 3 de la fecha, los dos salieron como en el top 3 de la fecha. Paso seleccionada con el corte triunfo a la fecha. Salió los dos salieron como en el top 3 de la fecha. Santoixo asímile, los dos salieron como en el top 4 de la fecha. Allá amigo. Vite dónde está la goma? Ahí, tenés una canilla. Por el momento solo a lasailingas. Con la derecha no me jode, brud bandeja. Aberằompezamos goles, no podemos poner els goites ni donuts todavía. Estamos en emergencia sanitaria todavía. Si no, de bueno, para todos, pero no podemos. Antes que llegara temprano, sabía lo que era. Hay una canilla allá, ahí fue tu... Fueron los chicos, mirá donde están los chicos. ¡Ahí churribolita, churribolita! Es justo, no, ahí tiene ganas de laburar, este torneo, loco. Es el, no, uno, vago de mierda, eso. Ah, el médico que no creía, árbitros que no corren. ¿Viste? Como a las 7 de la mañana en el bolo y el ángel saca un pedo. ¿Cómo fue con el destino, amigo? Este no levantó. Vos luego cargaste una botella y ponela en la... ¡Ahí trajó! ¡Ahí trajó! ¡Ahí trajó! Después, a ver, por 5 minutos después se quedó dormido. No se levantó más. ¡Ahí trajó de este reino, no te lo he visto! Después que fuimos a comer unos panchos, fuimos a maritoras. No, después no se levantó más. Para que a Chivo, en la vuelta de Guaypa, que cabeceaba para atrás. ¡Adiós, brajo! ¿Te acordás? Ah, mirá, más. ¡Adiós, brajo! ¡Cepo! 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 ¡Dale, loco! ¡Dale, loco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estás jugando Brula al lado, amigo! ¿Eh? Amigo, ¿estás jugando Brula? ¿Los nivote o no hayas? Me la vi en el... ¡Jajaja! ¡No, boluda! ¡No hay chance de que no traes Brula! ¡Jajaja! ¡Ey, amigo! ¡Ey! 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 ! ! No se pierde, me fue desigual, oye. Eh, miren los cambios que están chugados, o. Si están en el cielo, piden el cambio. Igual no me pegó tan fuerte. Quédate remarcado, si. Quédate remarcado, no. Mándalo al anca abajo, si no. Si salís vos, tienes que hacer el pancho. Anca, fijate con el shield. Si, me siento un pastor. Si, me siento un pastor. Ah, ese sí. Ah, ¿te pinta? Claro, cuando me necesitan. Pues, sal. Claro, vamos a perder. Cuando salta uno. De uno. Son los partidos importantes. Claro. Lo llamamos. Las finales. Está cheta la camisa, está acá. Si, cuando la sacaron, yo lo firmé a usted. Está re piola. Arquero. Arquero. ¿Solo yo? ¿Solo se nos va a pecher a la arca? Claro. Jajaja. Ah, igual la... Salgo, salgo. Ahí sí, una pelota. Si Anca, si Anca Ven Anca Tranquilo, tranquilo, tranquilo Se va, se va, se va Come ahí, come, dale Juega, juega, juega Juega, juega Dale, eh Siga Fuera, fuerte Dale, 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 dale. Sama, Sama. Bajo centrado, dale. Sama. Dale, dale, dale. Si vienes vos. Hey, hey. Uy, hey. Ay. Barrio, 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 Barrio. Parrio, Barrio, Barrio. Vamos, 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 vamos. Bajo un ritmo y estamos. Si juegan en el patio, vibran el patio. Si corre un poquito No, no me lo voy a ganar ni el peso Tiene tiempo hasta la noche si queres para correr Amigo este es el tercer turno o el cuarto? Cuatro Tres, catorce Este es el cuarto Tiene tiempo No 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 And No 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 ¡Vení un poco más, Nacho! ¡No estás largo! ¡Vení un poco más, Nacho! 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 ¡Vení, Nacho! ¡Vení un poco más, Nacho! ¡Pasó el Sama! ¡Vení un poco más, Nacho! ¡Ven, 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 Nacho!